Números que preocupan. Pérez Celedón aparece dentro de los cantones con más personas afectadas tras accidentes de tránsito. En esta lista sobresalen los motociclistas. Lesionados, lamentablemente, el cantón de Pérez Celedón nos escapa. Estamos ocupando el octavo nivel en lesionados a nivel nacional. Y es algo de preocuparnos a todos, ver cómo evitamos tantos riesgos o minimizamos el riesgo a la hora de salir a las calles, a la hora de tomar el carro, el autobús, salir, la motocicleta, por supuesto, sigue en la pirámide, por decirlo así. Uno de los aspectos en los que las autoridades llaman la atención es en el uso del celular cuando se conduce, pues las desatenciones que provoca este aparato son causas de accidentes viales. El teléfono está dentro de, digamos, el principal distractor. Según la Organización Mundial de la Salud, incluso el año pasado un artículo lo lanzó, ¿verdad? Que el teléfono encabeza el celular, hay varias distracciones, distracciones auditivas, distracción visual, pero también está la cognitiva, que es la que en este caso encabeza el uso del teléfono celular. Después de que tenemos ya tres minutos de estar conversando por celular o estar escuchando alguna conversación, estar viendo algún video, ya nuestra mente no está en la conducción, sino que está en el asunto que estamos, ¿verdad? Estamos en la conversación, estamos en el mensaje, estamos en la conversación que llevamos con las otras personas. En la misma línea, el uso de elementos de seguridad sigue siendo prioritario para evitar que más personas sigan siendo afectadas por accidentes de tránsito. De que realmente utilicemos el cinturón es la única forma de no salirnos del vehículo, ¿verdad? Lo que hace que las probabilidades de tener un accidente más grave o la muerte incluso sean menores. Porque si nos salimos del auto, por supuesto que el riesgo va a ser mayor. Entonces, utilizar el cinturón, no importa el vehículo que usted ande o no importa incluso si se traslada en taxi, solicitar que esos dispositivos de seguridad estén en correcto estado. Durante el primer mes de 2019, el número de fallecidos en carreteras de la zona sur bajaron con respecto al 2018. ¡Gracias!